Y me fui con un miedo, la verdad. Es que era la primera vez. Esa era tu primera vez, con la perfecta. La verdad, como chúber se va pensando, y ahora me hablará porque voy despacio, o me hablará porque voy rápido. Eso se va pensando, la verdad. Nueve meses no has recibido todavía una enojada de la doctora. No, 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 pero ya he visto sus enojes de ahí. Y para no quedarme mal, yo siempre llegaba, me bañaba y ya me ponía la ropa. Y me quedé rompiendo la ropa. El secreto de la lucha, el duerme vestido. Tu primera vez. ¿Dónde, cómo y a qué hora? ¿Qué siente usted al conocerme? ¿Quieres alguna pregunta o ya no? Yo sí soy de su confianza. Si alguien yo tuviera que recomendar de chofer, de conductor, a alguna alta dignidad, yo le digo, les presto mi lucho, solo que una autoridad me pidió a lucho y no le presté. Mientras usted se iba por allá, yo me perdí. Yo iba a ver las obras y ¿dónde está lucho? Salía de los bosques, salía de las quebradas. ¿Qué le pasó a lucho? ¿Qué te pasó? Es que el brócoli me dio diarrea. Y hoy nos vestimos de fiesta, porque hoy inicia una nueva aventura con Lulú. Vamos a iniciar el día de hoy con el podcast de Lulú. Desde aquí, desde el Cantón Salcedo, mi tierra natal, quiero saludar a todos los ecuatorianos, a todos quienes me siguen. Más allá de ser autoridad, soy por siempre Lulú. Esta vez iniciamos con un nuevo segmento, denominado A Calzón Quitado con Lulú. Y créanme, hoy me he puesto de fiesta. ¿Para qué? Porque este es mi primer programa y vamos a iniciar como se debe. He preguntado por redes sociales desde hace unos 15 días quién debería ser mi primer invitado. Créanme que yo también estoy nerviosa, porque quiero conocer al personaje. Mi programa, mi podcast, va a ser Conociendo la provincia, Conociendo el cantón, la parroquia, de la mano del personaje. Pero esta vez, para inaugurar, y porque así ha pedido el público de las redes sociales y me han dicho, ¿Quién más con quién debe arrancar el programa? Es con mi famoso Luchito. ¿Qué pasa, Luchito? Hola, Luchito. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí, con nervios, como cuando fue la primera vez. ¿La primera vez? ¿Así fue tu primera vez? No, no, pero la primera vez cuando me dijeron que iba a hacer chover de usted. ¡Oh! De esto y mucho más, vamos a conocer al personaje que acompaña a la prefecta, a la Lulú, desde cuatro de la mañana hasta la medianoche. Y ese es el personaje que ni él, ni yo, había pensado conocer antes de llegar a la prefectura. Pero vamos, en cada programa, el personaje pondrá su bebida tradicional de cada territorio. Esta vez, al tratarse de la inauguración, lo vamos, y además de él es conductor, los conductores no toman. ¿O sí toman? No, no, no. ¿Nunca? Una vez he echumado, pero de ahí nunca. ¿Una vez he echumado? Sí. Ya, esa va a ser tu primera vez. No, mentira. Lo vamos a celebrar como se debe y vamos a empezar con un espumante nomás. ¿Sabes lo que es un espumante? No, no, no. ¿No sabes? En bebida, si no sé nada, la verdad. Ya, en bebida no sabe nada, pero bueno, le vamos a enseñar. Espumante es algo que no es trago, pero que es para... A ver, ahí sí. Arranca. Duro, duro, duro. Como hombre. ¡Eso! Regando, Luchito. Regando está. Regando, eh. Esa porque hace espuma. Eso se llama el espumante. Algo tan suavito que tiene que ver con una celebración porque esta es nuestra primera vez. Primera vez en el podcast y así arrancamos. Vamos a probar. Esto no es para que chumate. Voy a pasar un poquito los nervios. Sí, sí. Ya, salud. Salud. Bueno, está. Bueno, y para empezar quiero primero agradecer a Dios por haberme permitido conocer a Lucho. Yo sí, al menos estoy contenta hasta ahora, hasta ahora el mediodía. Estoy contenta de haber conocido a un personaje que no estaba en mis planes, pero que al llegar a la prefectura yo llegué sin ninguna carga de recomendados ni oferentes ni gente que me financió la campaña, nada que ver. Yo llegué en mi camioneta a la prefectura y hasta tres días estuve yendo y viniendo yo misma manejando, pero ya el cuarto día me dijeron que yo ya debo decidir sobre un chofer. entonces yo dije bueno ¿quién es el chofer de la prefectura? y me dice que ya tenemos con nombramiento aquí hay como veinte o treinta choferes y que yo te vi a elegir. Le dije no puedo poner a alguien de mi confianza entonces me dijeron no porque el chofer del despacho ya está nombrado solo tiene que decir a quién quiere y así como aparece en mi vida un personaje que ha estado detrás de cámaras ha estado detrás de la prefecta o adelante de la prefecta caminando durante estos diez meses y hoy empezamos este programa. Cuéntanos Luchito ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿cuántos años tienes? En un minuto dime ¿quién eres? Bueno mi nombre es Luis Tonato tengo cumplí ya veintiséis años ¿cuándo cumpliste? Eso no se dice No capaz que cumpliste estos días y cierto que ya estamos diez meses y no nos dice cuándo es el cumpleaños porque no dice oh alto doctora deme permiso un día no me ha pedido permiso nada ¿cuándo cumples años? Es el creo que coincidimos en esas fechas con usted ¿cómo? unos dos días adelantado que usted pero hay cumpleaños ¡uy! es el trece de octubre no el doce doce de octubre día de la raza no nosotros lo vamos a poner día de la independencia entonces y aquí hasta cuando me conozcas los cumpleaños lo vamos a cumplir juntos y no me has dicho ¿ves? yo ya pasé mi cumpleaños no pero es que ¡viva el cumpleañero! ¡entonces! ¿ves? que tímido y no nos ha dicho que estaba de cumpleañero bueno tienes veintiséis años naciste un doce de octubre de mil novecientos noventa y siete ¿de dónde eres? de la soy de la parroquia Juan Montalvo de un barrio conocido usted sí visitó Zaragoza Zaragozín Zaragozín cuando yo le pregunté a Lucho me dijo que él era de Locoa porque Locoa en la tacunga es de los pelucones Locoa no 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 vivo cualquiera yo le dije Luchito ¿y usted de dónde es? ¿como para mandar el carro? ¿como para organizar? y aquí cito nomás de Locoa pero ya después fuimos conociendo que ha tenido todas las tierras de Zaragozín no no te des poco no bueno es de Zaragozín que es uno de los barrios populosos de la tacunga ¿tienes papá mamá hermanos? sí somos cuatro hermanos yo soy el mayor de ahí siguen mis otros dos hermanos igual que están estudiando bueno con él un hermano ya se graduó es ingeniero en sistemas el otro está creo ahorita haciendo la tesis y para graduarse es lo que es en ingeniería en agronomía y tengo un hermano pequeño que todavía está en la escuela y que creo que él es más parecido a mí ¿por alegre o por tímido? no sé por las dos cosas bueno ¿cómo fue tu niñez? ¿cómo recuerdas tu niñez? bueno mi niñez sí fue un poco duro la verdad recuerdo que mi papá no tenía trabajo y ahí es cuando agradezco la verdad a mis abuelitos quien ellos me crió me crié con mis abuelos creo que hasta el fin donde ella tenía que ir al colegio yo recuerdo cuando estaba en la escuela mi abuelita quien me supo apoyar mucho ella me mandaba como dice en ese tiempo era como dice el desayuno escolar yo recuerdo muy bien y era como que ahora recordando a veces ver a mi hermano pequeño que ahora él recibe su colación dice en ese tiempo era el desayuno escolar o como no sé yo estudiaba en una escuela de campo ¿dónde estudiaste? en la escuela en Zaragozín ah Zaragozín viene de la escuela de Zaragozín vamos a hacerle el famoso Zaragozín ¡viva Zaragozín! por ejemplo ahorita estamos en un tiempo donde que de Capulí nosotros éramos pequeños y salíamos de Capulí pero digo en ese tiempo era como que no era necesidad tal vez de que nos den la colación sino que nosotros valoramos mucho porque en ese tiempo el gobierno apoyaba mucho daba lo que el desayuno escolar ajá el desayuno escolar ¿qué cocinaban en la escuela? yo recuerdo que ahí tengo una nerviosa mi mamá sabía tener patas y a veces nos mandaban por ejemplo a tres huevos digamos o tiempo de choclos nos mandaban a tres choclos o tiempo de habas o sea usted sabe que traiga habas este choclo para cocinar en la escuela o algún día decían sabe que usted traiga huevos o sea todos huevos pero ahí cocinaban y mi mamá tenía patas no solo yo recuerdo que todos traían huevos y yo llevé un huevo de patas el huevo era grande y era como que o sea uno emocionado ¿cómo es que era el huevo? grande yo todavía he cogido así nomás no sé eso fue mi niña es como dice recordar eso es muy bonito porque cuando uno está en este tiempo ahora grande o sea se valora mucho las cosas por ejemplo mi mamá nunca yo recuerdo que nunca me dejaba faltar a la escuela y eso ahora uno se da cuenta de que tal vez estando enfermo como seguía decir mi mamá que se vaya a la escuela que si es que viendo que estás enfermo ahí el profesor dirá ya vaya a la casa ya cuando te vas a morir el profesor dice vayas a la casa porque hay un día el teléfono y es como que ahora por ejemplo es como que te hace lo que estés enfermo por ejemplo si tú quieres a trabajar y de pronto ahí sabes que te pasa estoy enfermo puedes decir yo que sé la jefa vaya descanse y esta jefa nada no pero hasta ahorita no te enfermas o te haces que no te enfermas no sé una gripe normal pero no no me enfermaba es que más antes era como que a veces porque no se hacían los deberes también y eso como que la mamá se daba cuenta que uno se hacía el enfermo para ir a la escuela porque no se hacía el deber que bonito entonces recuerdas tu niñez y la escuela sobre todo como algo bonito sí algo muy bonito que en ese tiempo también se tenía una sola maestra que enseñaba lo que es lenguaje inglés bueno inglés era otra profesora pero la misma profesora nos enseñaba lo que es matemáticas y qué tal alumno eres sí recuerdo que fui un año escolta la verdad ¡se va! escolta pero cuántos en sexto grado solo tú yo la banderada porque era la única alumna no sí y eso de lo que es ya bueno tú a los jóvenes de hace 20 años hacia atrás siempre le pregunto ¿se ha sentido ser pobre a esa edad? ¿se siente la necesidad? yo creo que la verdad sí sí se siente lo que es por ejemplo porque en ese tiempo bueno depende yo creo que la familia no porque hace unos 20 años de atrás creo que todavía era la golosina el pan con plátano o el pan con bolo era todavía la golosina imagínese a veces comerse un pan o sea no era como ahora es un pan de chocolate o sea era normal sí era algo como que se sentía todavía la pobreza ¿qué golosina no complacido te acuerdas de la niñez qué hubieras querido probar y no pudiste? bueno yo recuerdo que era pequeño y mi abuelo mi abuelo me llevó lo que es un viaje a Takames y como era pequeñito o sea yo vi ahí lo que es ahora la piña hawaiana yo me quedé ahí o sea con esas ganas es que con uno también era satisfactorio como dice con tal de estar allí en el mar pero era como que nunca le dije a mi abuelo que quiero esto porque hay a veces que uno se conformaba con ir a la playa pero sí me quedó esa inquietud de cómo será probar eso la piña será hace unos tres cuatro años que regresé allá a Takames y probaste la piña ahí probé la piña muy bien yo siempre hago esta pregunta porque a todos los niños nos ha pasado que tú quedas con ganas de algo tú lo más importante de esta edad es que tú no sabes lo que es pobreza porque te acostumbras a la vida que tenemos en la comunidad y de por ahí nos quedan unas ganas como a mí toda la vida me quedará en mis más de 50 años que tengo me queda la sensación del caldo de fideo de la dieta de mi mamá que estaba dado a luz y no quise ir a la escuela porque sabía que iba a sobrar un poquito en el plato del caldo y vino mi papá y me dio dos correazos porque no me fui a la escuela y aquí tengo me llegó la ibiza y yo solo lloraba diciendo es que yo no puedo ir a la escuela no quiero ir pero en mi mente vive el caldo de fideo para que vean que el caldo de fideo era una vez al año o cuando mamá estaba dada a luz entonces son cosas que nos quedan marcadas bien el colegio bueno en el colegio bueno para yo irme al colegio era igual tenía algo como complicidad porque a veces mi familia no estaba de acuerdo en que yo estudié yo estudié música en el colegio César Viera wow eres músico eso no me has contado soy músico igual cuando me fui al colegio mi mamá ya me había inscrito ya en un colegio para que yo siga electrónica o algo de mecánica en el Ramón Barba Naranjo wow Ramoncino ajá pero yo no quise yo quería estudiar música o sea me gustaba la música y me acuerdo que al último o sea ahí andamos o sea para que me den un cupo ¿qué instrumentos tocas? yo toco lo que es bueno en ese tiempo había lo que es acordeón pero yo mandaste el acordeón de la casa estamos de aquí no mi tío toque acordeón entonces presentarásme al ti ya ya a mi tío en el colegio nos daban lo que de escoger un instrumento principal y un instrumento auxiliar como principal yo toco el saxofón y auxiliar toqué el piano hay un saxofón mira no ese no es saxofón saxofón y ahí lo que es fui al colegio estudié ahí música igual aprendí muchas cosas porque al estudiar música a veces mi familia no decía eso no es una carrera pero imagínense que cuando por ejemplo uno se aprende a tocar a través siempre decía al maestro a través de la música se expresa muchas cosas es verdad porque por ejemplo uno en ese tiempo aprender a tocar yo que sé una canción un soldado de Cristo imagínense y nosotros tocar ese soldado de Cristo era era de más como sería el soldado de Cristo ya vamos a poner el soldado de Cristo tan 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 claro ese era estar en 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 primera bachillería interpretar esas canciones eran súper bonitas ahí es cuando como uno se se quiere se ama la música pero te graduaste en el César Viera sí en el César Viera me gradué de música oh en este punto salud salud muy bien entonces te hiciste músico sí te graduaste en el César Viera y te fuiste a la universidad sí yo recuerdo que en ese tiempo justo salió algo de las pruebas de la Cenecit y yo di las pruebas y o sea así era como dice más o menos no era tan vago nada y di las pruebas todo aceptaron el cupo en la central de Quito para igual estudiar música ah para música sí ay qué chévere yo recuerdo que mi mamá no me quiso mandar porque yo me gradué casi de 16 años yendo a cumplir casi 17 años ya me gradué del colegio porque en junio julio algo así terminaban las clases y en octubre cumplía 17 años yo me gradué muy muy jovencito y mi mamá no me quiso mandar diciendo que no era carrera claro no era carrera y más que todo tantas mamás somos así de percas y no no te mandó a estudiar música no no me mandó diciendo más que todo también que me diera perder un quito y así no me mandó y me sancionaron ahí por por un año porque no acepté el cupo acepté el cupo pero no me presenté ya a las clases y no me fue a estudiar ya se quedó ahí me sancionaron y ahí sí ahí sí comenzó ya pasé en la casa un año ya mis padres te traumaron de no ser músico ya salud entonces no me arrepiento de eso si no hubiera sido músico ¿qué otra carrera te hubiera gustado ser? en eso otra especialidad digamos o profesión sí otra profesión ¿qué te hubiera gustado ser? la verdad no nunca he pensado en otra para mí siempre fue la música ¿será música o música? ajá no he pensado tal vez de que si no me quiero mandar este voy a seguir este esta otra cosa no siempre he pensado en seguirla o qué es la música ¿tienes algún algún familiar que es músico? ¿por qué te gusta la música? claro yo recuerdo que cuando estaba en la escuela mi tío es músico él es ahorita licenciado ahí en el colegio César Viera ¿cómo se llama? Luis de la Cruz él interpreta el acordeón en ese tiempo él tenía un grupo y desde ahí me llegó como que la como que el saber cómo se siente tocar interpretar y desde ahí me o sea me llegó me apasionó la música y desde ahí suelo pensar en la música porque mi tío yo le veía me acuerdo que él sabía tocar el acordeón era súper bonito lo que se escuchaba lo que él interpretaba el acordeón la guitarra una vez él salió igual entre amigos y estábamos ahí reunidos en la plaza todo así y comenzaron y él sacó el acordeón y comenzó a tocar ese recuerdo y desde ahí me gustó la música si ahora dijera oye Luchito ponte a estudiar no cambiarías de carrera no, no, no no cambiaría de carrera es más estaba ya entré a estudiar al último me salió me aprobaron estaba estudiando en Cuenca en el conservatorio José María es presencial en Cuenca ajá pero cayó la pandemia y desde ahí ya creo que cambió iba la vida ¿cuántos semestres aprobaste en Cuenca? un semestre estaba en el primer semestre todavía ajá y cayó la pandemia y desde ahí es por eso es que me no me retiré más que todo según yo dije voy a trabajar y estudiar pero creo que más me dediqué a trabajar y desde ahí creo que se acabó la música ¿a qué edad comienzas a trabajar? ¿cuál fue tu primer empleo? fui chofer en Selva Entrega ¿chofer? chofer en Selva Entrega ¿y a qué edad sacaste la licencia? 19 años saqué la licencia ¿compraste o como estudiaste? no es que como pasaba en la casa sí me fui a estudiar para sacar la licencia ¿y qué tipo tienes? la tipo C pero ahorita estoy estudiando ya fuera mejor ¿me vas a dejar? no, no no no, no estoy estudiando pero ¿ya? ¿estabas en Selva Entrega? sí, en Selva Entrega trabajé casi un año un año y medio algo así trabajé ahí es cuando ya o sea ya dejé la música ya dejé la música porque salía en ese tiempo sí sabía salir así con bandas algunas orquestas por ahí ¿en qué orquestas has tocado? bueno en algunas bandas de cuicuno la verdad las bandas de cuicuno las bandas de cuicuno esos son los que que me apoyaron me enseñaron muchas cosas ¿cuál de las bandas? a ver vamos a enumerar ¿en qué bandas de cuicuno has tocado? para un día de esos sí que te presten algún instrumento y ahí le damos unita con el lucha no es que eso no 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 y mejor le dedicar unos videos es que si les digo ya la publicidad pues pero bueno ellos son los que me apoyaron me dieron me abrieron la fuerza porque en ese tiempo imagínense uno se valoraba porque a pesar de que uno hacía lo que le gusta también le pagaba y a veces uno se sentía bien ¿por qué? porque hay a veces que como dice algunos amigos decían porque tenía algunos amigos decían que trabajaban en construcción y pagaban creo que 60 80 a la semana y ahí por ejemplo por ejemplo ganando a 30 nomás yendo en dos días 60 dólares más los pasajes y todo era como que hacía lo que uno le gusta y solo sábado y domingo o sea era bueno y entre semanas ¿y qué es lo que más te gustaba de las tocadas? lo que más me gustaba a ver ¿qué sería? las bodas o las mujeres porque los músicos a las fiestas que van mujeres que encuentran ahí no, no en ese sí la verdad es que recuerda he sido súper súper bien bien nervioso como una mujer la verdad ¿en serio? ajá nunca nunca he conocido a mujeres empezando a tocar es que en ese tiempo como era todavía también de creo que 16 años así todavía no, no nunca he sido súper reservado bien nervioso como una mujer en ese tiempo yo recuerdo ese sí por la comida creo que uno se pasaba chero porque hay veces que íbamos a tocar en alguna recepción y daban de comer bien ahí también se guanchaba ya también eres de la guancha tu mamacita es para las guanchas sí orquesta que tocas boda que llega a la casa claro sí, sí sí me acuerdo extrañas el calentado sí, sí se extraña porque parece que el calentado es más rico creo muy bien y así estás en Servientrega pero allá no tocabas o sí también tocabas es que ahí también trabajaba hasta sabas y por ejemplo en la música sí se requiere lo que es tiempo hasta para ir a los repasos de ensayos y a veces mis hermanos decían ven a ensayar y ya no no podía ensayar porque estaba trabajando y les sabía decir que no, no, no puedo ¿qué edad tenías en Servientrega? estaba entre los creo que entre los 22 años así ahí empecé a trabajar ¿y cómo llegas a la prefectura? bueno en esa parte estaba trabajando en Servientrega y me acuerdo que decían que estaban necesitando choferes porque creo que habían comprado unas camionetas nuevas pero yo bueno antes de eso yo ya presenté la carpeta ya te está quitando los nervios ya es que yo sí yo me chumo rápido ya queremos dar chumada ahora a los 10 meses que la conozco nunca he tomado una ni un vino pero ahora no estás manejando entonces pues yo te voy a dejar en tu casa te dejo en locoa y aquí tenemos un auspiciente de este primer programa del podcast con Lulú nuestro podcast se llama a calzón quitado con Lulú ya vamos a ir a las preguntas pero Tapioquita es uno de nuestros auspicientes y por lo tanto ya vamos a pedir a los que están en logística vamos a ver qué han preparado qué han preparado con Tapioquita y que nos pase una bebida mucho más relajante para Luchito porque si no Luchito ya está viendo ya vamos a pedir que nos pase la la Tapioquita tómate un sorbito más para no quitarse ay sí se ha chumado Luch no vamos a pasar y vamos a recibir vamos a ver qué tal han preparado dicen que han hecho una bebida de nuestros auspiciantes vamos a ver uy se ve rico Tapioquita Tapioquita lo vemos ¿quién está mejor el espumante o la coladita? no Tapioca Tapioquita está rico Tapioquita está buena o será porque ya estoy mal será que ya estás mal ya que bueno estabas entonces en ¿cómo llegas a la prefectura? ah bueno estaba trabajando ya lo que es ser en esa parte por ejemplo estaba estudiando ¿no? ya y cuando me dijeron que si desea trabajar en Servientrega como chofer y dije bueno me parece que estaba de vacaciones creo del conservatorio y entré a trabajar y después ya empezó las clases y no podía porque era las clases era como que era habitual ya por la pandemia pero era por lo que a veces tenía quería yo estudiar y trabajar pero no podía porque a veces yo que sé tenía que estar con el instrumento a lo de eso escuchar lo que él nos da las clases porque en ese tiempo nos daban lo que es lectura musical y todo eso y no podía y creo que decidí más que todo ya por trabajar dejé ahí lo que es el conservatorio me dediqué a trabajar y me dijeron que presente la carpeta y lo que es en prefectura fui y presenté pero nunca nunca en mi vida pensé tal vez en que si me van a tomar en cuenta nunca pensé la verdad y cuando me llamaron así mismo en Talento Humano a la prefectura en ese tiempo estaba lo que es el ex prefecto Jorge Guamá ya bueno en qué año entres a la prefectura en el año dos mil veintiuno me parece dos mil veintiuno eres de los nuevos sí nuevos ya por la pandemia más o menos después de la pandemia sí después de la pandemia me acuerdo que me llamaron es que había full full creo que era para seis choferes algo así no más había la oportunidad y cuando fuimos a dar las pruebas había más de cincuenta choferes nos tomaron la prueba lo que es manejo mecánica entrevista personal bueno eso recuerdo y en ese pero así yo no nunca creí que tal vez me van a llamar para que venga a a pertinence a lo que es ahora la prefectura no me fui y di las pruebas pero aún así seguí trabajando y cuando un día estaba trabajando justo tenía así también por digo lo que es la vida me pasó ya sabía viajar lo que es a Sitches viajé a Sitches y justo había un derrumbo para irse porque me fui por Kilotoa a en Sermiotrega hubo un derrumbo y se tapó el camino no hubo cómo pasar y regresamos y estuve en Zumbagüe era una de la tarde y me dijeron que ¿sabes qué? tiene que presentarse ya en la prefectura a las 2 de la tarde para que ya o sea deje sus papeles y todo para que ya ingrese a trabajar y yo ahí sí cogí lo que es me volvía ya votaste es que ya me llamaron y dije no me voy y me fui y ahí lo que me dieron ya sé que usted tiene que presentarse mañana al trabajar y pues digo si no me hubiese si no hubiese habido ese derrumbo tal vez que no hubiese contestado y no hubiese ni alcanzado nada desde ahí amas los derrumbos razón que me llevas a Pangua cada semana ojalá siga existiendo derrumbos es decir y yo en cambio no quiero derrumbos yo pues digo a veces cuando es de ser es de ser con eso siempre doy gracias a Dios por la oportunidad porque nunca nunca he pensado ingresar a la prefectura nunca y pues digo me pasó eso porque yo estaba trabajando y me dicen ¿sabes qué? vengase porque necesitamos ya sus papeles de ahorita porque mañana ingresa a trabajar porque ya di la entrevista y todo ¿qué carro te asignaron y qué es lo primero que hiciste el siguiente día ya como funcionario de la prefectura? yo llegué y me dieron un carro un Vitar un SZ negro hasta ahora si ese carro me dieron y ahí tocaba esperar igual como ahora las órdenes por ejemplo nos asignaban ahí a tal departamento con tal ingeniero a inspeccionar igual ¿a quién les llevaste primerito? me mandaron a un departamento pero igual llegué a ese departamento lo que es compras públicas o sea yo fui a compras públicas ahí por ejemplo alguien necesitaba que tal vez ese documento se vaya a dejar en prefectura me iba con él tal vez el que hacía el aseo ahí le conocí el primer que le conocí es al don Franklin todavía es ahí mensajero con él venía de compras públicas me iba a prefectura a dejar el documento así ¿fuiste en esos dos años que entraste fuiste chofer de algún prefecto? sí me acuerdo que me mandaron ahí con el ex prefecto Jorge Guamán igual ¿cuánto tiempo estabas con él? no o sea sí días días reemplazando nada más por ejemplo así mismo hay a veces que el carro de prefectura entraba en mantenimiento un día así ¿no? ya ajá un día iba a ir reemplazar y me mandaban a mí ¿fuiste chofer de Silvia Bravo? no 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 Dios no quiera hacer no no ella tenía su chofer tenía su chofer y de ahí empezó de ahí me dieron lo que es un carro un Toyota un Toyota un 4Run el 4Run que le dicen pero el 4Run es igual ahí manejé un tiempo después me dieron una camioneta y después ahí recuerdo estaba en la camioneta ya me acuerdo que igual ya se terminó el periodo lo que es ya de la doctora Silvia Bravo vino y ahí viene el interesante y ahí viene terminé el periodo claro ya era su posición un día lunes ya tú cuando yo gané la prefectura ¿qué pensabas? ¿qué dijiste? ¿quién será esa señora? ¿tú me conocías? conocerle sí le conocía pero nunca nunca hemos tratado ¿qué decían ahí entre nos? ¿qué decían en el sindicato cuando ganó la luna? la verdad la verdad bueno siempre nosotros le tomamos como un aspecto como que bien exigente estricta como que hasta a veces nosotros entre los choferes no decíamos estricta cuál será el chofer porque como era muy exigente así conversábamos así ¿no? y cuando ¿cuál de los prefectos querías que ganen? había como siete candidatos ¿por cuál trabajaste? no la verdad yo sí voté por usted ¿en serio? en serio la verdad voté por usted ¿no me mientes? no, no, no le mientes ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué votaste por mí si no me conocían todavía en la prefectura? bueno en esa parte creo que mi mamá igual la apoyaban en mi casa la verdad la apoyaban a usted ¿ya? ajá la apoyaban y uno también decía no, sí es verdad se voy a votar porque o sea sí se le veía como un carácter como dice desde la asamblea que usted ya estaba ya se le veía como un carácter como que exigente digamos algo como que tal vez puede cambiar cuando votaste por mí y pusiste la rayita ahí ¿te pasó por la cabeza que ibas a ser mi chofer? no, la verdad no, no nunca, nunca pensé eso como decía la mayoría de ese ahí por ejemplo viene a venir con su chofer de confianza como dice con su gente de confianza claro su gente de confianza yo por eso era como que no, nunca como estaba más de una camioneta no, nunca pensé que tal vez vaya y sea su chofer y ahí recuerdo cuando ¿cómo te llegó la noticia? cuéntanos y ahí sí vamos a poner atención esta es la parte más importante de Lucho y la Lulú a ver ¿dónde estabas? ¿qué hacías? ¿qué amaneciste soñando? soñando si no recuerdo que soñaría pero ya creo que era el tercer día ya porque el lunes se posicionó estábamos ahí y no llegaba ninguna orden nada toditos estábamos en la quinta todos esperaban que llegan alguna orden de movilización todo eso como es o sea llega nuevo director y todo eso no había todavía orden ¿y nuevo chofer no ha sumado? nada y estaba en la quinta y cuando me llamaron o sea nunca tenía ni ese número registrado nada un número desconocido me llamaron y me dijeron que tiene que acercarse a la prefectura ya y la verdad o sea si bajé con miedo pero nunca bajé con la mentalidad tal vez me está llamando para que yo sea el chofer algo de eso ¿y qué te dijeron? solo presentes en la prefectura claro solo me dijeron tiene por favor baje acá a la prefectura ¿y quién te llamó? no recuerdo es que en ese tiempo no tenía ni registrado el número era una llamada así dijo ¿sabes qué? le necesitan en la prefectura y yo bajé o sea la verdad nunca 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 se me pasó por la cabeza que tal vez voy a bajar y van a decir que usted va a ser el chofer yo dije algún problema pasó bajaba y cuando ahí en ese tiempo bajé y me dijeron la doctora o sea me dijeron ¿pero para qué la prefectura si la doctora está ocupada? dije pero es que me llamaron ahí dice y me mandaron a hablar con el doctor Víctor Herrera ahora que la conozca un tal Víctor Herrera y llegué y me dijeron que converse con él y yo bueno conversamos y dije ¿qué usted va a tener? va a estar con la doctora a ver si nos puede apoyar y todo eso la verdad ese rato o sea era como que sentí miedo ¿de seguridad o de qué? ¿qué dijiste? o sea en trabajar no en seguridad en eso si no es que se me daba miedo porque o sea yo cuando le he visto hablar por por ejemplo por la tele siempre hablaba con tono la voz fuerte así y me daba miedo ¿tuviste miedo? sí tuve miedo ¿y no? ¿qué dijiste? no, no esto no está para mí disculpe nomás busqué otro no pudiste decir eso no, no, no es que en ese tiempo con eso a veces uno también hay que pensar por ejemplo hay que valorar el trabajo y nunca uno como me acuerdo una anécdota que me dijo no así no sepas manejar un arma dile que si sabes porque nunca digas no nunca digas no ¿quién te dijo eso? me acuerdo uno de ser la entrega me dijo nunca digas no así no sepas dile que sí o sea me mentiste cuando cuando dijeron vas a manejar el carro automático no, sí sabía eso sí sabía y has dicho sí, sí, sí si es que por el temor dije me da miedo porque se le veía bien estricto un genio medio bravo y bueno ajá y ahí y ahí conversamos y me dije no sabes qué y bueno dije en esa parte siempre me ha gustado ser responsable porque en la vida ahora eso también recuerdo cuando me dieron ya lo que es el nombramiento en la prefectura me dijeron nunca debe cambiar porque el hecho que tenga nombramiento o sea no es que ya tenga todo siempre hay que valorar el trabajo porque se ve ahora muchas que cuántos ruegan por un trabajo y por eso es que como que yo dije recuerdo que igual un ingeniero ahí me dijo nunca cambien lleguen a tener el nombramiento y nunca cambien me dijeron porque cuando llegan a tener el nombramiento ya no ya son vagos no ya depende no más que todo ya es como que ya cualquier problema tiene por ganar algo de eso como dice como es con Cody pero me dijeron que no siempre aceptaste ser el conductor de la prefecta y ahí ya vas por el carro claro me fui por el carro y lo primero que hice fue hacer hacer un mantenimiento hiciste una limpieza del carro estaba de otra prefecta pasaste todos los cucos ahí soplaste trago pasaste cuyo negro todo taita chimborazo taita catopaxi que nomás hiciste al carro no me fui lo que a chequear como dice nunca o sea siempre los compañeros en esa parte no el que manejaba si me dijo está esto está esto pero cuídense quien manejaba el carro de la prefecta un compañero que se llama Jorge Vega él manejaba ahí era igual si me llevaba súper bien por aquí también me llevé súper bien me dijo o sea que esto está el carro esto pero aún así dije voy a hacer revisar y todo eso voy a hacer revisar los frenos cómo está el cambio de aceite y todo eso y ahí recuerdo que ya estaba todo listo y me dijo ahí igual el doctor no ya cualquier cosa esté pendiente era un día jueves y el primer viaje que o sea ahí recuerdo que estaba igual yo como siempre entraba a las 8 de la mañana al trabajo y ahí dije a las 8 voy a entrar estaba acostado y cuando me parece que me escribió me llamó creo diciendo que a las 6 salimos para la maná porque la primera vez fuimos a la maná y era dijo cuarto para las 6 algo de eso me dijo vamos que tiene que estar en la casa de la doctora para irnos a la maná y yo era como que estaba en la casa todavía y le dije ¿cómo es esto? a las 6 de la mañana si yo trabajo desde las 8 que están empezando a joderme la buena vida que llevabas claro y ahí es cuando cuando y yo era como bueno en esa parte mi papá dijera que vamos que me deje porque ya dicen que o sea tengo que viajar a la maná antes ya estaba el carro tanqueado y todo y le dije todo listo de repente pidiendo la bendición saliste o sea que capaz que no vuelvo de la maná y me fui bueno hasta cogí el carro todo bien igual le pregunté por donde vivía porque nunca no conocía donde vivía y y me fui con un miedo es que era la primera vez esa era tu primera vez con la perfecta ya me fui con un miedo y con él y eso sea era como que pero es que o sea no sé como en ese carro solo tiene freno y acelerador y las te enseñan no sé qué habla estaba se iba como en medio o sea me escapaste de matar primera vez cogí el carro automático no no ya sabía manejar sin es que o sea por los nervios era como que que y bueno ahí fuimos a la maná de acuerdo el primer día ya llego y salí y yo hola sí qué dijiste ahora claro y ahora y le dije le dije a dónde vas a la maná me dije o sea sí sí sabía manejar el carro automático pero iba como o sea me daba miedo vergüenza de todo y qué qué esperabas en el camino y ahora qué hago no te voy a chocar qué voy a hacer ah no no bueno uno se va pensando en la la verdad como choker se va pensando y ahora me hablará porque voy despacio o me hablará porque voy rápido eso se va pensando la verdad y era como qué cómo eres y ahora tal vez caiga en un hueco me dirá no sabes manejar andabas buscando huecos muy bien regresamos y luego la vida continuó sí y esperabas ahora que ha pasado nueve meses estamos como que van a ser un niño nomás nueve meses qué piensas de la doctora de la prefecta no bueno cuando yo aún no le conocía o sea yo pensaba que tal vez era bravo nunca reía eso pensaba era bien seria pero ahora que le conozco o sea no es todo diferente no mejor le doy gracias doctorita por por dar esa confianza y como dice más que todo también en una hay que demostrar responsabilidad para que tal vez usted no se enoje porque usted si es las cinco pues las cinco estamos ahí o sea si tienes miedo que me enoje si si tengo miedo en los nueve meses no has recibido todavía una enojada de la doctora no 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 pero ya he visto sus enojes ya he visto ya 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 sí y bueno en esa parte yo tenía ese tenía esa dije es muy seria muy tal vez muy no no ha de valer hacer ningún chiste no pero ahora la que le conozco hasta no es así no ha sido súper ahora pasas bien comido y solo riendo claro me acuerdo cuando en el primer tiktok que hizo le dijo le vamos a enseñar a reír es que a mí sí me daba miedo iba yo con miedo siempre que me diga algo y todo eso pero ahora no ha sido súper chévere me ha enseñado me ha acostumbrado más que todo más que esto que un trabajo creo que es uno acostumbrarse y más que todo también amar al trabajo amar lo que sea se hace para como dice porque tal vez por ejemplo ahora yo lo que sé hacer por ejemplo llegamos 10 11 de la de la de la noche y me dice a veces a las 5 ya para salir y para no quedar de mal yo siempre llegaba me bañaba y ya me ponía la ropa me dio rompiste la ropa el secreto de la lucha duerme vestido y pongo la alarma y ahí se suena y ahí se como ya estoy cambiando me levanto porque 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 sí sí como dice la responsabilidad de un chofer es duro porque a veces algunos dicen no es que manejar es fácil pero no de repente pasando algún accidente todo es la culpa del chofer más que todo en esa es muy 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 grande la responsabilidad del chofer por eso yo digo siempre respeto el trabajo también que hacen mis compañeras porque muy muy duro ese chofer como dice tal vez nadie está libre de cualquier desgracia como dice por más cada día se aprende más cada día se lleva una experiencia se va aprendiendo porque dice un chofer me acuerdo que me dijo todos los días se aprende todos los días se aprende no es que el hecho que ya sepa manejar ya hace todo a veces no se sabe con qué por ejemplo un chofer me decía un camino que tú nunca conozcas siempre siempre tienes que ir despacio por más buen chofer que sea y hay a veces que por ejemplo yo en realidad como dice cuando usted decía vamos a tal lado o sea conocer conocía pero no sabía por dónde ir y ahora ahí no comenzaste ahí estabas más temblando que el siguiente día bueno a la manada dijiste ya pero un día te dije vamos a Papahurco y comienzas de ir al lado de Quito y danzando oye ¿a dónde te vas? a Papahurco pero Papahurco está al lado de Salcedo entonces ¿por dónde voy? y ahí me di cuenta que no conocías los lugares claro es que en realidad la provincia es muy grande ahora que estoy con usted y la primera vez que te fuiste a Quito es que ya me daba solo de coger una cuchara mamá y decir por acá es que cuando ese es como que algo por ejemplo usted me dice a tal lugar y si me he ido si no es que cuando se llega dice ah aquí será pero en realidad no sabía por dónde ir ¿qué es lo que extrañas del trabajo antes de ser conductor de la profeta? ¿qué es lo que te gustaría volver a hacer? bueno extrañar extrañar como dicen la verdad bueno todo se tenía como que libertad tal vez para estar unas dos tres horitas con los amigos porque nos daban la orden a tal lado y uno se iba cumplía la orden y ya se iba a la quinta y a veces terminábamos cuatro de la tarde y como nos salíamos de las cinco y aún ahorita se estaba con los amigos y todos riendo ahora que a veces sales once de la noche ya no hay nadie y eso de ahí como dicen la verdad también me he enseñado acá me he enseñado mucho acá porque también como dice paso bien como dice hay días que estoy esperando pero aún así no me he enseñado porque los primeros días si era como que ¿y ahora a qué hora sale? ¿hasta qué hora será de estar? o sea no la verdad me daba hasta vergüenza decir doctora ya sale pero creo que todo es hasta acostumbrarse porque es que uno enseña de ocho a cinco y me voy ¿te ha pasado por la cabeza decir y hasta acá nomás llegamos ya no quiero ser su conductor? la verdad no como dice y la verdad la verdad como dice no ni cuando te saco cuatro de la mañana tres de la mañana no es que como digo no no en ese no 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 he pensado la verdad porque mientras Dios de salud de vida toca hacer lo que a uno le gusta y como dice me siento aquí muy bien muy bien no 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 me he sentido tal vez que no ya ahí se queda me voy no te arrepientes de los fines de semana que no hay libre los fines de semana las tardes nada no 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 me arrepiento ¿te gustaría tener los fines de semana libre? es que la verdad por ejemplo si salgo los fines de semana es también como que aparte de que se trabaja también se va riendo se va jodiendo o sea más te gusta la jodedera de la prefe claro claro es como que se sale se conoce más lugares es todo súper bonito nunca pensaras estar hoy en la hostería Rumi Pamba de las Rosas no ¿habías entrado aquí? no no nunca no ni de chofer ni de principal ni de funcionario nada no por ejemplo hay a veces que también eso es súper bonito nunca en mi vida he pensado entrar a la asamblea y cuando esa vez me llevó o sea era por eso digo hay oportunidades que es muy bonito estar acá también muy bonito porque se conocen lugares que tal vez uno nunca pensó tal vez ni entrar nada llegamos creo que estábamos solo los dos y entramos a la asamblea entré y por lo menos vi ahí ¿qué no más hay? ¿no te da ganas de ser asambleísta? no no sí tienes que ser algún rato mire qué interesante la historia de un funcionario que nunca pensó ser el más cercano solo Lucho sabe que no tengo personas que como dicen el círculo yo no tengo el círculo no tengo ese denominado personas de confianza porque cuando hay personas de confianza empieza la corrupción y Lucho sabe que a veces vamos solo él y yo y cuando es necesario cargamos un técnico y nos vamos pero la gente cada uno tiene sus sus actividades y con esta entrevista a Lucho he querido demostrar que alguien diga la otra cara de la prefecta porque muchísimos hoy en redes sociales dicen yo tenía otro concepto de Lourdes Estiván pero hoy veo que es otra persona no siempre fui así solo que no han tenido la oportunidad de conocer siempre toda la gente que no me conoce juzgan por brava me dicen que no soy seria otros otros dicen que soy muy prepotente otros dicen que soy muy exigente otros juzgan como mejor les parezca pero solamente las personas que están en el día a día conmigo saben como me enojo saben como me desahogo saben que yo lloro fácilmente y río fácilmente ¿has visto llorar a una mujer? no nunca he visto llorar ¿ya me viste llorar a mí o no? sí sí ya me has visto llorar ya me has visto llorar ¿y qué te parece cuando las mujeres lloran? es muy triste porque nadie quiere ver a una mujer llorar porque creo que en realidad la mujer es lo más hermosa que hay aquí y creo que nunca por ejemplo le gustaría a nadie a ningún hombre ver a una mujer llorar muy bien muy bien yo sorprendida que Lucho ahora ya habla casi una semana yo un día le pregunté oye disculpa si hablas y no hablaba no conversaba y ahora el arrancar este programa es un homenaje a uno de los trabajadores que trabaja al igual que la prefecta yo trabajo como 18 horas al día y él trabaja 20 horas al día porque se levanta una hora antes para llegar desde Zaragoza hasta mi casa y de aquí me deja y se va otro tanto a la casa entonces yo creo que está entre 19 horas diarias que trabaja Lucho él no cobra así como decir las horas de esas chuta pasaría tres veces más del sueldo tiene una recompensa muy pequeña que dice la ley pero no en su real sentido como debería cobrar por horas y para terminar esta entrevista que por supuesto recomendamos que en vez de bebidas alcohólicas tomen una coladita de tapioca nuestro programa no puede terminar si no hablamos del 3x3 el invitado tiene la posibilidad de responder tres preguntas y también de hacer tres preguntas a la entrevistadora cualquiera que sea así es que vamos a empecemos por el entrevistador que me pregunte ¿qué pregunta me pudieras hacer? a ver ¿qué pregunta? ¿me va a subir el sueldo? pero preguntas ¿cómo quieres? bueno yo le voy a preguntar a Lucho hasta que vaya pensando ¿tienes novia? ¿novia? no ¿novia? ¿novia? no en la cédula dice soltera todavía ya en la cédula dice soltera así es que muchachas un tapo un tapo en la pantalla tu primera vez ¿dónde, cómo y a qué hora? no eso lo espero en matrimonio miren 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 hombre casto hombre virgen que no le vean al Faustín que le dicten desde el público a Luchito una pregunta para la prefecta ¿qué siente usted al conocerme? bueno yo a mí me dijeron doctora tiene que elegir a un chofer entonces yo le dije busquen busquen pues en la quinta debe haber alguien tráiganme entonces a mí me mostraron tres nombres que no les no recuerdo ni sé ni quiénes eran tres y solo dijeron tal nombre tal nombre digo y ahora quiénes son pero mándenme una foto algo para ver si es alguien agradable es alguien viejito es un joven algo me mandaron tres fotos ninguno de los tres conocía ninguno de los tres eran de mi confianza ni me agradaban porque no le conocía pues eran tres personas que no tenía idea así es que quedé mirando y le vi a un joven y le dije a este llame que no sabía ni cómo se llama a este llame y después ya pues yo abrí la puerta y estaba sentado y me quedó mirando así como diciendo buenas tardes y dije hola ¿cómo te llamas? me dijo me llamo Luis Tonato ok te voy a llamar Lucho ¿te acuerdas las primeras palabras que te dije? sí sí me acuerdo ah tú eres mi chubra entonces ya vele vele qué está de hacer el carro y para que te pongas al día eso me acuerdo subí al carro ya cuando íbamos a viajar dije y aquí eres sordo mudo y tonto después alguien atrás del asiento dijo no doctora es ciego sordo y mudo digo no pero ciego no porque va a chocar al frente nomás en los plátanos fritos y después como ha sido mismo dijo ¿tienes alguna pregunta o no? yo sí soy de su confianza ¿sabes que Lucho en la plena en la plena a mí me sorprendió que tan rápidamente en cuestión de tres o cuatro días le caíste bien a mis hijos porque más allá de ser perfecta yo soy mamá y ahí sí me cortan a mí porque mis hijos tienen que tener una persona de confianza para yo poder subir al carro si me voy a un viaje y tengo que encargar a mis hijos tienen que ver ¿sabes que en el Codempe yo tuve un conductor que hizo prácticamente mi conductor pero también era el niñero porque yo no llevo mucha gente en el carro pero a un niño a un hijo mío no pude ir dejando entonces casi siempre voy cargando y siempre mis niños se acuerdan de los conductores del Codempe que ellos aprendieron a cambiar pañalos tú has tenido suerte a duras penas lo que vas a tener que llevar algún rato es a un huambrito borracho hubo un conductor que a los guaguas les llevó por primera vez al cine y les llevó a comer cangrejos en Quito y nunca se olvidan y ahora que están grandes ellos dicen oiga doctora qué bonito fue usted con los niños ahora tú me conoces ya cuando un día no me acuerdo porque llegué con otro carro a la casa creo que al mes algo fuiste a hacer el carro en Río Bama mantenimiento mantenimiento y yo llegué con otro conductor a la casa y rápidamente los niños me dijeron mami y qué pasó con el Lucho digo ya le despedí ya me hizo cabrero mami qué le pasó a Lucho por qué le despidió no sea así mami cuéntenos y yo le dije así hasta el siguiente día dijo mami y en serio qué va a pasar con el Luchito por qué le mandó a Luchito y ahí me di cuenta que tan rápidamente habías congeñado con mis niños y dije no no ahora ya me viene a ver se fue a cambiar el aceite del carro y nada más entonces sí creo que eres de mi confianza espero que siga siendo de mi confianza el único porque los otros no los otros no qué es lo que más te gusta de la prefecta cuando por ejemplo me gusta más cuando va aconsejando y va nos va contando así de la historia cómo hay que superarse en la vida y todo eso eso me gusta muchísimo nosotros caminamos y educamos a través de historias porque llegamos a sitios donde ya no hay teléfono guardamos los teléfonos y ahí sí el Lucho va al volante lo que tienen que aprender de un buen conductor y por eso se ha ganado mi confianza si yo fuera otro cargo te juro que te pediría en comisión de servicios y te voy a llevar tendrás que soportar eso es para si nos vamos a la presidencia te vas todo lo que haga desde el conserje hasta los asesores háganlo bien para yo poder recomendar si alguien yo tuviera que recomendar de chofer de conductor a alguna alta dignidad yo le digo les presto mi Lucho solo que una autoridad me pidió a Lucho y no le presté ese si no les digo quién porque me pidieron a Lucho le dije que no llévense el carro pero no a Lucho entonces ya ya bien y con esto vamos a agradecer conociendo de la mano de Luchito la vida de un conductor de aquí tendremos muchos invitados especiales para conocer la parroquia el cantón la provincia y el Ecuador y vamos a despedir con un presentito a Lucho sabes que Luchito si sabes como se llama mi programa si como se llama a calzón quitado a calzón quitado con Lulú y inauguramos este programa con Luchito te hemos traído todo el equipo yo le dije al equipo de los que no son de mi confianza todo ese equipo que está aquí bueno de todo el equipo del que está caminando con nosotros de las mingas todo ¿cuál te cae mejor? no todos todos ¿todos son una tontería? todos todos no nunca me disgusté con nadie en esa parte siempre me acuerdo a todos pero no todos piensan así no todos ¿qué es lo que te llama la atención del grupo? por ejemplo esa amistad que tiene así es muy sí se le nota una amistad muy sincera o sea hacen chistes y es como que muy agradable porque no les cae nada pesado o sea se acogen a todo pero eso no dice la mujer todo es broma lo que tienen que saber es que todo lo que decimos Lucho sabe si es igual que cualquier ministro le vacilo le molesto lo que también tiene que saber es que todo conductor que salga conmigo come igual que la autoridad tu primera anécdota ¿cuál es tu anécdota? ya de las generalmente los choferes esperan afuera la autoridad si eres ministro solo entra el ministro a comer en algún lado pero resulta que yo les llevo a todo lado a Lucho cuéntanos con esta anécdota culminamos llegamos e ingresamos igual todos digo Lucho entra entra vamos y yo también digo si entra vamos claro ingresamos y cuando estaba ahí conversando lo que es convenios algo de eso y cuando la señora nos ofreció lo que es una bandeja de brócoli rábano zanahoria y todo era crudo yo nunca he comido eso la verdad nunca habías comido nunca habías comido eso comimos ¿cómo estábamos? ¿cómo hambre? bueno ahí había una salsita también con la salsita el brócoli era crudo y me comí y la primera no te pasó yo te vi la cara con usted y yo te dije comerás no hay más sí, sí me acuerdo dijo come de aquí no hay nada estaba comiendo y cuando ya me gustó o sea comí creo que también por el hambre comí la zanahoria pero el rábano si no probé más me comí el brócoli y creo que me empaché creo y me hizo efecto porque o sea nos fuimos de ahí de esa reunión siete de la noche a ocho o algo así tenía una reunión en Monjas en San Buenaventura nos fuimos para allá y me 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 sentí muy 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 mal yo creo que me fui a comprar unas pastillas mientras usted estaba en una reunión aladita había una farmacia me compré y me dijo que comió y le dije sabe que comí brócoli cruz y dijo pero es que entonces y que pero que siente no siente tal vez nada dice algo de buena digo sí estoy así entonces me dio la pastilla Y al siguiente día teníamos que viajar a Pangua Igual madrugamos Y era en todo el camino Porque ustedes siempre cuando vamos Van fiscalizando, viendo la obra O viendo dónde está de trabajar Mientras ustedes iban por allá Yo me perdí Yo iba a ver las obras Y ¿dónde está Lucho? Salía de los bosques, salía de las quebradas ¿Qué le pasó a Lucho? Viene y dice ¿qué te pasó? Es que el brócoli me dio diarrea Y al bonito Por mí era mejor que vaya para el calor Muy bien Y así los nueve meses ha corrido Y hoy quiero agradecer A Lucho por su confianza Hemos grabado este primer programa Para el público que quería conocer La vida de Luchito Miren, soltero Disponible pero dice que ya tiene Alguien que le conoció por TikTok Y que le aguanta todos sus horarios Y el equipo de confianza le dije Tráiganme un regalito para Lucho Para el calzón quitado con Lulú Así es que te entrego a nombre del programa Que lo abra Que lo abra Que lo abra Y tienes que sacar de ella Que se pruebe ¿Y esto de quién es? A ver, vamos para ver de quién es Abre A ver, te acuerdas y ya vemos de quién es De cuál humilde es A calzón quitado ¿De quién crees que es? No sé De cuál humilde será Una talla, no sé De talla si no sé ¿De qué no es? ¿De qué no es? ¿De qué no es? No sé Mariela para ver El día a día con Luchito y Lulú Y no se pierdan los próximos programas A calzón quitado con Lulú Un podcast para conocer la provincia El cantón, las parroquias, las comunidades Contáctanos con nosotros Si quieres ir de la entrevista del personaje Para conocer quién eres Y qué ofreces en emprendimientos Para nuestra querida provincia de Cocopaxi Y el país Bienvenidos a ser parte De este nuevo segmento A calzón quitado con Lulú Y este video Llega gracias al auspicio de Tabioquita